La idea un poquito es comunicar un poco eso. De todos modos, bueno, uno recomienda siempre que si alguien no tiene ni la más mínima idea, que trate de investigar, que hoy en día en YouTube, por Internet puede investigar, o pueda acercarse, que sería lo ideal, a algún profesional de recursos humanos y que le ayude a armar el currículo. Pero bueno, justamente lo que hablábamos es de tirar algunas nociones básicas, aunque sea, o de repaso para que la gente pueda tener una idea. Así que, bueno, si te parece, comentamos algunos de los puntos más importantes de hacer un currículo. Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, lo principal es lo que se utiliza generalmente en estos momentos, es tratar de hacer un currículum lo más apropiado a cada búsqueda en particular. O sea, si bien se puede hacer un currículum de cada uno, como carta de presentación, por ahí es bueno adaptar el currículum a cada búsqueda en particular. No es lo mismo estar buscando trabajo para una cosa que para otra, una misma persona. Una misma persona puede postularse a una búsqueda de vendedor o puede postularse a una búsqueda administrativa, y quizás pueda adaptar ese currículum a las distintas búsquedas a las cuales se quiere presentar. Eso sería ya como lo mejor que se podría hacer. Lo básico sería hacer un currículum personal con las generalidades de los conocimientos o las experiencias de cada persona. Y bueno, en ese caso, que es lo que la mayoría de las personas hace, hay unos puntos principales del currículum a tener en cuenta. Por ejemplo, generalmente se recomienda tener una foto en el currículum, pero una foto tipo carnet o de medio cuerpo, una foto seria o una foto formal, digamos. No una foto que estén de cuerpo entero o en una fiesta o quizás mal vestida. No la típica foto recortada que uno busca y recorta la carita de uno de una foto grupal. Claro, no, no. Lo ideal es tener una foto tipo carnet o de medio cuerpo lo más formal posible. Hay búsquedas particulares porque siempre están las excepciones. Por ejemplo, si es una búsqueda, me imagino yo, digamos, para presentarse a un trabajo como modelo, es probable que te pidan una foto de cuerpo entero porque creo que en ese caso es importante la figura o la forma de presentarse y un montón de cuestiones que van a observar seguramente los que tengan apuntado esa búsqueda. Pero en la generalidad de la búsqueda, como decíamos, es lo ideal una foto tipo carnet. Después, por ejemplo, otro punto importante son los datos personales. Siempre hay que ser lo más concreto posible. Nosotros como los buscadores de recursos humanos, o hablo en mi caso en particular, no nos interesan por ahí currículum de tantas hojas. Hay que hacer un currículum lo más sintético posible y de vista rápida porque uno cuando va a hacer una búsqueda recibe una cantidad importante de currículum y no podés estar viendo cada currículum de tres o cuatro hojas. Hay que hacer un currículum en lo posible de una carilla o dos carillas máximo y hay que resumir lo más importante o, en el caso de tener mucha información, poner lo más importante. No toda la información que uno pueda tener. Así que bueno, en los datos más importantes siempre se nombra. Nombre y apellido, fecha de nacimiento, documento de identidad, un celular, un correo electrónico, hoy en día es muy importante. Si tenemos un teléfono de algún familiar o algo como para poner en alternativa que no se puedan comunicar con nosotros, que se comuniquen otro número, es importante porque también el de recursos humanos te va a hacer un llamado. Si no atendés, llama a otro teléfono, no atendés, por ahí está bueno tener una alternativa de teléfono, ¿no es cierto? Para siempre darle facilidades al buscador de recursos humanos, digamos. Siempre por ese lado. Y después, bueno, un punto importante es ordenar también las experiencias o los estudios que tiene cada uno. Es lo ideal hacerlo cronológicamente, o sea, en la medida que uno fue estudiando, ir poniendo los estudios. En este punto es importante, por ejemplo, si una persona estudió contabilidad y se recibió de contabilidad, se sabe que lo que es primario, secundario, obviamente ya lo tiene. Entonces, por ahí no es necesario ni siquiera mencionarlo. Porque si vos ya sos contador, se da por entendido que los estudios previos ya están todos aprobados y por demás. Claro, porque son requisitos para ingresar a la facultad. Exacto, una cosa te asegura la otra, digamos, en ese caso. En el caso de gente que tiene muchos estudios o muchas experiencias, en este caso es donde yo decía que es importante poner referente a la búsqueda. Si yo tengo experiencias de vendedor, como plomero, como albanil y como, no sé, pintor se me ocurre, y la búsqueda es de vendedor, voy a poner sobre todos los datos de que sean referentes a lo que es venta, a mis experiencias en ventas. Las otras experiencias no van a tener importancia para esa búsqueda, y es por eso que no es necesario por ahí detallarlas tanto. No siempre más es mejor. Exacto, exacto. Por ahí lo que va a buscar el de recursos humanos, que tenga experiencia en ventas. Las otras experiencias las va a tener en cuenta si no tiene experiencia en ventas. Pero si tiene experiencia en ventas, esas van a pasar como a un segundo plano, no tiene sentido ponerlas en el currículum. Mati, quería preguntarte, estuve... Sí, estuve... Que la verdad que es muy interesante. Seguramente, como recursos humanos, como estudiaste esto, te has encontrado con muchísimos casos, como buscador de personal también. Si tendrías que nombrar de todas estas cuestiones del currículum, ¿cuál es la que más le cuesta a la gente, o cuál es el principal error que comete la gente cuando te lleva a los currículum para algún puesto laboral? De todo esto que mencionamos que sería lo ideal, bueno, ¿qué es lo que más cuesta hacer bien? Bien, yo creo que he visto errores, y de muchos tipos. Me parece que es importante hacer una revisión ortográfica del currículum, que muchas veces nos hemos encontrado con errores o horrores de ortografía, y creo que queda muy mal visto un currículum con ese tipo de errores, digamos. O por ejemplo, muchas veces, currículum escritos a mano, hoy en día. Que por ahí, hoy en día, es necesario ya presentar un currículum en un formato escrito a máquina, mínimamente, o por computadora. Escrito a mano, solamente, me imagino, se puede pedir para alguien que va a dedicarse a escritura, o que va a hacer algo por un trabajo de ese tipo. Si no, hoy en día tiene que presentarse directamente escrito en computadora, y probablemente ya no se presente en formato papel, sino que se presente a través de un correo electrónico el currículum. Entonces, estar a la altura, digamos, tecnológicamente, mínimamente, de lo más básico es importante. Bueno, y como te decía, la revisión ortográfica me parece fundamental. Me parece que en un currículum ver errores de ortografía me parece algo... Es que ya te lo deja de lado. Es límite, es límite, sí, sí. Y en cuanto a los conocimientos, vemos que piden muchas veces conocimientos informáticos y de idioma. ¿Se está pidiendo para la mayoría de los puestos? Mirá, yo creo que a veces es un requisito que te deja fuera quizás muchas personas que tienen otros valores y que estaríamos descartándolos por quizás cosas que no necesitemos. Yo siempre digo que la búsqueda tiene que ser enfocada en lo que necesitamos. Si no necesitamos que la persona hable todo el tiempo inglés, no voy a pedir que sepa hablar inglés. Porque es un tema que obviamente a muchos les cuesta. Hay unas generaciones, me imagino yo, de los 25, 30 años para arriba, que no han tenido las mismas posibilidades que los chicos de hoy en día para estudiar inglés, por ejemplo, o computación. Entonces, me parece que sería como descartar gente que por ahí podría ser importante. Yo digo que si no necesitamos a ese punto, no es necesario descartar gente que por ahí no tiene ese conocimiento, pero sí tiene las otras cosas que necesita. O sea, cada búsqueda tiene que ser muy puntual respecto a cada puesto. Bien. Y decíamos cortito, una página. Sí, sí. El currículum lo más sencillo posible de una página o dos páginas máximo. Nada de poner el certificado, el comprobante. No, eso es eso. Porque a veces ponen el título, digamos. Te dicen que fueron a un curso a tal lugar y adjuntamos todo. Claro, adjuntan todo. No, termina siendo un currículum de 10 páginas. No, generalmente se pone el título obtenido en un renglón lo más escueto posible y no se adjuntan los títulos. Si en la primera entrevista de trabajo te lo solicitan, los acercás. No es necesario traerlo de antemano. Así que eso no. Después, bueno, hay otros puntos si querés que vamos comentando. Bueno, decíamos antes que lo más probable es que hoy en día las presentaciones de currículum sean a través de correo y por ahí son datos no menores porque ayudan al de recursos humanos. En primer lugar, tener un correo electrónico, digamos, una casilla de correo electrónico donde sea formal. En mi caso sería, por ejemplo, no sé, mati, matias, uj, arroba, hotmail. Porque he visto correos y esto por ahí es un punto que hasta lo tenemos en cuenta en ese detalle. Mati, soy rockero, guión bajo, la versuit. Entonces, por ahí, hacer un correo exclusivo, nombre y apellido y lo más pronto posible. Y que sea fácil para el de recursos humanos ubicar si ese correo es de la persona que yo quiero buscar. Entonces, si tiene nombre y apellido en el correo, va a ser muy fácil encontrarlo. Y lo mismo pasa con el asunto del correo. En el asunto del correo yo siempre recomiendo poner, en mi caso sería, uj, coma, matias, se ve. Ese debería ser el asunto ideal porque a la hora de las búsquedas, cuando uno recibe 100 correos, hace 5 entrevistas y después por algún motivo extravía el documento, lo quiere buscar de vuelta para ver cómo fue el correo, cómo fue la conversación. Y para buscarlo más fácil es apellido y nombre y lo buscás rápidamente. En vez de decir, en el asunto dice ya, presento mi CV, es más engorroso. Entonces, por ahí, son detalles que ayudan después a la búsqueda y, bueno, y hablan un poco de la presentación en el caso del formato de la casilla de correo. Después, bueno, otro punto también interesante en el currículum que nos ha pasado muchas veces es, a lo último en el currículum, es importante poner la fecha de última actualización del currículum. Yo presento el currículum hoy en febrero, hoy en enero, y la fecha de actualización debería ser de los últimos mes, mes y medio, dos meses. O, si es posible, lo actualizo en cada búsqueda que me presento, lo actualizo en la fecha que lo presento, para que la persona de recursos humanos quizás lo imprime y lo deje archivado y lo encuentra dentro de dos años con otra búsqueda y sabe que ese currículum no está actualizado o sí. Pero acá lo importante es, porque nos ha pasado en algunas empresas, en algunas búsquedas, donde uno llamaba a una persona para ofrecerle un trabajo porque teníamos el currículum y ya estaba trabajando en otro lugar o ya se ha dedicado a otra cosa, por un lado. Hay muchos temas con esto de la fecha. Es importante que el que recibe el correo sepa que la última actualización del currículum es esta. O llegaban a entrevistas y decían, no, no, pero ese currículum ya es viejo, yo ahora hice otra cosa. No, bueno, actualizámelo al currículum antes de enviármelo y ponerme la fecha de última actualización para poder... Claro, de última vos tenés el parámetro de si este currículum se hizo hace dos años. Claro. Sabemos que... Hace seis meses o hace un mes, pero bueno, ya sé cuándo fue la última vez que lo... Entonces yo puedo comunicarme con la persona si es un currículum viejo y decirle, vos estás todavía buscando trabajo, tenés esta experiencia, tuviste otra nueva experiencia. Bien. Es importante. Después, bueno, hablábamos de los que tienen muchas experiencias, para que pongan solamente las que necesitan para esa búsqueda, y ahora vamos a hablar de lo que pasa mucho más comúnmente hoy en día, que es que no tienen ninguna experiencia. Gente que presenta el currículum con el estudio secundario y ninguna experiencia. En ese caso, yo lo que les sugiero siempre a la gente es que vean otras actividades que han realizado. Probablemente la mayoría de las personas han hecho algún deporte o han hecho alguna actividad social o están en un grupo de ayuda y esas actividades hablan un poco de la persona y de otras formaciones. Una persona que, por decir un ejemplo, jugó al volei 10 años, sabe trabajar en equipo probablemente más que una persona que jugó al tenis quizás. La que jugó al tenis quizás tiene otras características de enfrentar los problemas. O sea, cada actividad que uno haya hecho, por más que no sea específicamente laboral, puede hablar de una persona o de las características que tiene una persona. Entonces, por ahí, si no tenemos experiencias, podemos empezar a poner ese tipo de actividades y que por ahí podrían sumar. Eso está bueno tenerlo en cuenta, porque realmente no se nos hubiese ocurrido nunca por ahí ponerlo en un currículum. Pero está bueno porque es la mirada con la que quien analiza el CV también es la mirada que pone sobre nuestro currículum. Exacto. Sí, sí, sí. Y esas cositas por ahí. Cuando uno tiene pocas herramientas, mostrar lo mejor posible de lo que tiene. Una última preguntita que veía en el listadito. Sí. Una aclaración abajo de todo, decía, no mentir porque a la larga se nota. Bueno, ¿ha pasado? Sí, sí, sí. Nos ha pasado de gente que miente o que pone más de lo que es el currículum. Gente que en un puesto sencillo describe un montón de tareas y cuando uno entra en detalles no era así. Y se nota, a la larga se nota. Uno, o sea, son distintas etapas. Primero el currículum pasa de etapa, digamos. Después tenemos una entrevista y después la persona, o varias entrevistas y después entra en el trabajo. Y en alguna entrevista o, lo más importante, en el trabajo, después cuando tiene que desempeñarse, si ha mentido en el currículum y puso una característica, una habilidad que no tiene, se nota. Y yo creo que eso es peor. Por ahí, yo creo que la gente tiene que ser lo más honesta posible y decir, bueno, esto es lo que yo sé. Porque se valora probablemente, hoy en día, me parece a mí, se valora más, más que las habilidades, las actitudes que uno tiene. Las actitudes para aprender, las actitudes para consultar, las actitudes para, digamos, poner énfasis, poner ganas, la predisposición al trabajo, más que las habilidades. Obviamente hay algunos trabajos específicos que necesitan ciertas habilidades para poder desarrollarlos inevitablemente. Pero la actitud es un punto importante. Y yo creo que cuando uno se da cuenta que un currículum está sobrearmado o en las entrevistas, vos ponés un conocimiento, te hago una pregunta sobre ese conocimiento y no la podés responder como debería, en el caso de un estudio o algo por el estilo, se nota y me parece que eso es motivo de descarte automático. Sí, sí, sí. Yo creo que la honestidad está por sobre muchísimos valores o habilidades que puedas tener en un currículum. Sí, eso me llamaba la atención porque estaba aclarado bien debajo del escrito. Y te digo, ¿será que hay gente que miente en su currículum? Sí, sí, sí. Porque es como un DNI. Sí, sí. Si mentir en eso es muy difícil de defenderlo después. Y por ahí, qué sé yo, se piensa que en algún momento puede pasar que el de Recursos Humanos no se va a dar cuenta. Pero bueno, puede ser que el de Recursos Humanos en la primera no se dé cuenta, que en la entrevista, más allá de un montón de preguntas, pase, pero en el trabajo a la larga se van a dar cuenta y uno tiene el periodo de prueba de tres meses y ya fue. Claro, eso también lo que pasa. Entonces por ahí no tiene mucho sentido porque encima como que me parece que quedás mal con la empresa y con un montón de gente que es donde se ha presentado. Así que... Bueno, para toda la gente que realmente se ve sobrepasada por las nuevas tecnologías, la compu o lo que acabamos de hablar, ¿puede acudir a alguien que le ayude a elaborar, o sea, que quiera hacer su currículum vitae y diga, bueno, pero yo quiero que alguien me ayude a hacerlo de esta excelente manera? Sí. ¿Se estila que puedan ir, bueno, a buscarte a vos o a buscar a alguien de Recursos Humanos o a personas que ayuden a armarlo? Sí, 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 sí. Las consultoras de Recursos Humanos generalmente ofrecen el servicio de armado del currículum. Incluso hay muchas plataformas de guía y demás como para poder armarlo. Hay muchas herramientas para buscarlo. Por ahí, a nosotros que estudiamos o que estamos en el tema, por ahí nos parece sencillo. Viendo un video de YouTube yo diría, pero ¿cómo? Con ese video ya lo podés saber. Pero bueno, entiendo que no sea tan sencillo armar el currículum o que no toda la gente tenga en cuenta todas las variables que pueda haber en el currículum. Y es bueno que se acerquen a una consultora de Recursos Humanos a poder armarlo. Información hoy en día hay en todos lados, ¿no? En YouTube, en Internet, en todos lados hay información de cómo elaborar los currículum y demás. Se puede empezar tratando de informarse, tratando de armar algo y después acercarse a alguien que le termine de ayudar a... Que le den los puntos finales. Claro, correcciones y demás. Bueno, y como decía, fundamentalmente, alguien que se portografía o pasarlo por el Word para que hagan las correcciones. El Word no marca igual, ¿eh? Sí, sí, por eso ya. Pero bueno, hay que prestar un poquito más atención. Sí, 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 corregir los errores. Los tildes y demás. Exacto, sí, sí, sí.